Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Service, donde hoy continuamos mi serie sobre el Mundial 2022 con un vídeo que tiene que ver con un real directo de la selección suiza, justamente ya analizado en el canal ya que se trata de un análisis con videosecuencias de partidos sobre la debilidad del portero camerunés André Onana un portero que aún así me gusta mucho, aunque comete regularmente errores de todo tipo sí que es también capaz de lo mejor, sobre todo con su excelente juego de pies que le permitió incluso situarse a veces entre los dos centrales en la salida de balón bajo Tenag en el Ajax sin embargo el guardameta formado en la vacía tiene un verdadero punto débil, los centros rivales en la primera secuencia es evidente que Onana está mirando el balón en el momento del lanzamiento de la falta cosa que debe hacer, pero su colocación y orientación son criticables está demasiado situado hacia el primer palo, cuando debería estar muy ligeramente en el lado del segundo palo porque sería una forma de compensar el tiempo necesario para darse la vuelta si el balón llega ahí esto es un detalle, pero lo que realmente me molesta es su orientación ya que difiere de la línea naranja que representaría la orientación ideal esta última le facilitaría las cosas a Onana, porque una vez el balón pegado no hubiera tenido que orientarse completamente, sino solo girar la cabeza y bueno, un jugador que puede girar la cabeza sin cambiar la orientación de su cuerpo en el juego suele ser un jugador sensible a una toma de información más amplia algo que Onana debería haber hecho en esta situación ya que no va a girar la cabeza en ningún momento para detectar a los jugadores rivales y a sus compañeros dentro del área y la zona asombreada es una estimación de su campo de visión por lo que no se va a volver mucho más grande en este momento, ni siquiera creo que el portero Camerunas haya percatado de Darwin Núñez, marcado por Timber hacia quien se está dirigiendo el balón si lo hubiera visto, seguramente se habría lanzado por delante de él porque hay espacio pero extrañamente se va por detrás del delantero uruguayo por suerte no había jugadores en su camino porque podría haber sido un choque de ahí la importancia de salir solo después de tomar también información sobre la situación de los jugadores que están cerca quizá esto le hubiera permitido superar a Darwin Núñez que ahora va a poder marcar esta no es una orientación ideal aunque lo que más me molesta es lo que va a suceder aun con el balón dirigiéndose hacia el número 15 de Burkina Faso Onana no va a proyectarse por delante de él sino por detrás y para ello pierde velocidad al tener que redirigir su carrera lo que incluso le impide aprovechar al máximo su gran altura un metro noventa sin contar el despiegle de sus brazos puede ser un error de anticipación de la trayectoria del balón pero también podría ser un miedo a perder el balón el hecho de no ir a por delante del número 15 quizá debido a una posible falta de confianza en su propio tamaño y habilidades en cualquier caso tener buena toma de informaciones seguramente lo haría más cómodo la tercera secuencia apoya más bien la tesis de una mala anticipación de la trayectoria de los centros porque el balón va a llegar exactamente donde está Onana ahora mismo pero este va a salir primero de su línea y antes de volver a ella antes de volver a ella adelantándose un poco demasiado cuidado va rápido esta vez no esa cámara lenta aunque podría estar relacionado con un problema de vista su prohibición de participar en partidos durante varios meses en 2021 seguramente no ayudo por eso propondría que se quede en su línea en estas situaciones durante los partidos hasta que corrija este problema en los entrenamientos es un detalle que voy a seguir de cerca en su adaptación al Inter de Milán y a Italia veis en el que nos quedaremos en el siguiente vídeo dedicado al análisis de las jugadas a balón parrado del famoso Giovanni Bio o Gianni Bio así que suscribíos para no perdérselo y si os gustó el vídeo no os olvidéis de dejarme un like de decírmelo en los comentarios y de compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol me ayudaría muchísimo más de lo que podéis creer ¡Chao!